Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos parece que Baekyoon consiguió su triple millón de ventas, felicidades, les dejamos la sabrosa nota. Baekyoon triple millón seller, miembro de EXO se convierte en el solista más vendido en la historia de Anteo. Baekyoon lo hizo de nuevo, y realmente no estamos sorprendidos. Hello, World el miembro de EXO ha superado el millón de unidades de ventas en Anteo, conventiéndolo en el solista más vendido en la historia de la plataforma. Con su último álbum, el vocalista principal de EXO se convirtió en el primer solista en vender un millón de copias en Anteo este año, y el álbum más rápido desde 2004 en grabar un millón de copias en la plataforma de datos de listas. Estos logros masivos también lo marcaron como oficialmente un solista de triple millones de vendedores. Baekyoon también logró mil millones de reproducciones en Spotify y dos mil millones de reproducciones en Melon, lo que demuestra que es un onetop soloist antigenius idol de hecho. Después de estos anuncios, EXO-Ls y BBHLs acudieron en masa a las redes sociales para celebrar los hitos del cantante. Algunos también utilizaron los nuevos éxitos del multifacético cantante como un aplauso para aquellos que dudaban de su poder en solitario después de su salida de SM Entertainment. Resultó que Baekyoon por sí solo puede sacar resultados impactantes. El 6 de septiembre, Baekyoon finalmente lanzó su muy esperado mini álbum Hello, World con el video musical oficial de la canción principal Pineapple Slicer. El álbum contiene 6 pistas, la canción principal antes mencionada, junto con los lados Be Good Morning, Rendez Both, Call the Art, Boy Truth Be Told. Hello, World es el primer lanzamiento de Baekyoon como artista en solitario desde que estableció su propio sello INV-100, que fundó junto a sus miembros CODE EXOX y Umini Chen después de dejar SM Entertainment en 2023. Yo creo que por algo SM no quiere soltarlo, él es un excelente solista, siento que en EXO no brillaba mucho pero como solista muy potente. Es que bueno Baekyoon es el más famoso en EXO pero yo personalmente vocalmente lo siento más cuando hace su subunidad, en OSCS, y también en solista, igual esperemos que le vaya muy bien y resuelva bien sus problemas con SM, que por más que Baek no apoyó a Chris, ni a Lujan ni a mucho menos Tao que se rumoreaba lo odiaba, siento que él pegó el karma bien, el enemigo en común y el mal manejo de SM, hace sospechar a cualquiera. Y SM no es la fruta en dulce que muchos creen, si ya hay 4 o 7 personas en tu contra de un solo grupo, algo mal hace SM. Bueno chicos se acuerdan de la chica influencer y bueno también que salió con el señor Bansi Ik, la han visto en el desfile de moda, parece que el sugar ya actuó para meterla en varias cosas, ay que envidia, papi sugar si yuk, por favor promueve este canal igual jajaja, les dejamos la sabrosa nota. La estreamer Raki Juices Ejeon provoca una reacción después de asistir a la semana de la moda. Se convertirá en una estrella mundial, el influencer y afreeca TVBJ Juices Ejeon recientemente llamó la atención por ser visto con Bansi Ik en Beverly Hills, California. Recientemente, los internautas se preguntan si este incidente la impulsará a una mayor fama. No solo ha ganado casi un millón de seguidores en varias plataformas, incluyendo Afreeca TV, YouTube y TikTok desde el incidente, sino que también está asistiendo a eventos como la Semana de la Moda. Recientemente, publicó fotos en la Semana de la Moda de Seúl 2025 SS en Dongdaemun de Sigm Plaza. Ella lucía un vestido khaki y un elegante peinado. También compartió un vídeo de un desfile de moda de la colección LIE del diseñador Lee Chun Chun desde la primera fila. Los internautas inundaron los comentarios en una publicación sobre su asistencia donde no les impresionó. Oh, ella es una combinación perfecta con IBE. Debut bajo IBE, aplausos. Uff, realmente lo odio. No, en serio, escuché que Vansiyuk se puso en contacto con QWR primero porque está interesado. Honestamente, parece una obra de teatro mediática. No creo que esté lejos hasta que IBE debute con un grupo femenino de chicas. Camestre Amer vi un clip de su transmisión antes, y estaba maldiciendo. ¿Puede siquiera debutar en la transmisión? Ya hay un grupo de chicas de un trasfondo de streaming a, el país es tan vulgar. Oh, ya veo. Ella solo debería firmar un contrato con IBE. Me hace sentir mal, quiero vomitar. Deja ir a New Jeans, y Vansiyuk puede tomar Juices Ejeon. Ella realmente se adapta a IBE. Reúne a cuatro miembros más y lanza un grupo de chicas. Sí, estrella mundial, luchando, sarcasmo. Más comentarios, más 84, menos 2. ¿Quién cree que se está llamando a sí misma Fruit Juice? El único zumo de fruta que conocemos es Uli. Más 53, menos 0, es extraño como su cara se ve diferente cada vez que la vemos. Más 47, menos 2, el jugo de carne es inmejorable. Más 5, menos 2, Lady Jane, más 3, menos 0, nadie puede reconocerla con su cuerpo todo cubierto así. Más 2, menos 0, ¿para qué estaba allí? Para que la gente pueda milar a alguien que se hizo famoso por salir con alguien lo suficientemente mayor como para ser su padre con sus tetas fuera. Más 2, menos 0, ella debería haber aparecido con ese atuendo. Más 0, menos 0, vi sus fotos anteriores, se parece a cualquier cara que puedas encontrar en tu restaurante Malatang local. Bueno pero no vamos a negar que tiene una similitud a Sully, la verdad que me impacta como es que se maneja el mundo de los famosos, un par de llamadas y ya estás en la cima. O sea parece que los Sugars Daddy tienen el poder y las puertas para la fama, como digo el mundo de la fama es muy interesante, muy retorcido la verdad que hay que tener estómago. Jaja pero bueno siendo yo igual la verdad haría lo que fuera por fama, es válido, es cosa de cada quien saben. No entiendo las críticas, pero si deberían de criticarlo por New Jeans eso sí. Bueno amigos parece que Jisoo la vamos a ver nuevamente actuando, porque no lo sabemos, pero parece que no ha recibido los mejores comentarios, les dejamos la nota sabrosa. El coprotagonista más reciente de Blackpink Jisoo despierta preocupaciones generalizadas. Jisoo, por favor. Según se informa, Jisoo de Blackpink protagonizará un nuevo proyecto con el actor Seo Inbuk. El 10 de septiembre, se informó que el icono de Blackpink protagonizará junto a Seo Inbuk en el próximo K-drama, Boyfriend Monthly, título traducido de, según los informes, el K-drama gira en torno a una pareja que se conoció por primera vez en un mundo de fantasía y marcará el próximo proyecto de actuación de Jisoo. Sin embargo, muchos internautas reaccionaron a la noticia con preocupación por las habilidades de actuación de Jisoo. La actuación del ídolo ha sido bien vista con críticas mixtas a lo largo de su carrera como actriz. Los fans esperaban que las habilidades de actuación de Jisoo hubieran mejorado. Ojalá Seo Inbuk no eligiera hacer esto. Ojalá protagonizara otra cosa. Me gusta mucho Inbuk y estoy deseando que llegue esto. Es increíble cómo se elige a pesar de su mala actuación. Creo que Seo Inbuk hará toda la actuación. Ah, veo todos los proyectos de Seo Inbuk. Realmente odio el hecho de que esté protagonizando con alguien que es malo actuando. Guau, Seo Inbuk finalmente está haciendo una comedia romántica. En realidad se ven bastante bien juntos. Realmente espero que Jisoo haya mejorado en la actuación. Jisoo, por favor, practica. Estoy muy emocionado de ver Seo Inbuk en una comedia romántica. Más comentarios. 1. Espero que sea divertido. Me gustan mucho los dos. 2. Oh, así que es el director de No Gain No Love. Jisoo pelea. 3. ¿Cuál es su diferencia de edad? 8 años. 4. Espero que Jisoo haya mejorado su actuación. 5. Jisoo, ¿por qué Jisoo? 6. Oh, estoy deseando que llegue su química. Espero que sea bueno. 7. Jisoo tiene una cara tan bonita, pero, debido a su actuación, honestamente no puedo verla. 8. Realmente espero que la actuación de Jisoo sea buena. Creo que su química facial no es mala. 9. Por favor, mejora tus habilidades de actuación. 10. Estas son fotos de periodistas y coinciden. Todos nos preguntamos de por qué Jisoo, a menos que sea para Netflix. Creo que a ella le conviene tocar cosas como por ejemplo Netflix que su fama subirá en pique, que otra cosa igual se hace más internacional, o en HBO, pero o sea en plataformas grandes actuales, como Movistar, ETC, que son buenos para su fama, pero creo que en el caso de dramas históricos, ella necesita alejarse, porque creo que a ella, la han preparado como idol pero como actriz. 10. Siento que le falta bastante, bueno típico de idols, no se puede pedir que sea como Jungsho, como Jerry que no es tan buena pero es como salvable, o sea tiene sus lados buenos o Kristardun, pero siento igual que sería una perfecta opción. 11. Siento igual que sería una perfecta opción. 12. Siento igual que sería una perfecta opción.